Los 5 mejores polares de mujer para mantenerte abrigada y con estilo. Me encanta la sudadera de cremallera completa de Amazon Essentials. El forro polar y el tejido de rizo francés son suaves y cómodos, y la cremallera completa me permite ajustar fácilmente mi nivel de calor. Además, estoy muy contenta de que esté disponible en tallas grandes para mujeres. La sudadera también tiene bolsillos con cremallera, lo que es un plus para mí. En general, es una excelente sudadera y la recomiendo altamente para cualquier mujer en busca de una prenda cómoda y versátil. Yo he estado usando la Columbia Fast Tech 2 Jacket durante varias semanas y me encanta. Su forro polar suave es muy cómodo y me mantiene abrigada en el frío. La cremallera es resistente y de buena calidad. Además, su diseño es muy versátil, puedo usarla tanto para hacer senderismo como para el día a día en la ciudad. Me encanta su color morado brillante, pero también hay otras opciones de color disponibles. Sin duda, recomendaría esta chaqueta para cualquier mujer que busque una prenda cómoda y funcional para actividades al aire libre. Me encanta la sudadera larga con cuello abierto de Amazon Essentials. El forro polar en el interior es súper suave y abrigado, perfecto para mantenerme caliente en días fríos. Tiene un ajuste cómodo que no es demasiado ajustado ni muy suelto. La longitud de la sudadera es perfecta, llega justo por encima de mis muslos. Además, el cuello abierto le da un toque elegante y moderno. Definitivamente recomiendo esta sudadera a cualquier mujer que busque una prenda cómoda y elegante para el invierno. Recientemente adquirí la chaqueta Amazon Essentials en felpa y forro de borreguillo para mujer y estoy encantada con ella. La capucha es muy práctica y el forro de borreguillo es muy confortable. Además, la cremallera completa permite ajustar la temperatura según mis necesidades. La talla grande se ajustó perfectamente a mi figura, y el tejido es suave y de muy buena calidad. La recomiendo sin dudarlo, es una prenda ideal para los días de frío. Me encanta mi chaqueta popover holgada de forro polar de Amazon Essentials. Es cómoda, abrigada y perfecta para los días fríos de invierno. El cuello levantado me mantiene caliente, y los bolsillos son muy útiles para guardar cosas pequeñas. Además, la manga larga me permite moverme con libertad. Es una chaqueta muy versátil que puedo usar tanto para ir al trabajo como para hacer deporte. La calidad es excelente y el precio muy razonable. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier mujer que busque una chaqueta de abrigo cómoda y asequible. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.